ya votó y aquí está la decisión del público persona que regresa a la casa hoy la primera persona que regresa a la casa eres tú alfredo gracias gracias hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro y pues bueno ya hemos visto quién es el primero que se salva en esta nominación y es el buen alfredo adame que regresa a la casa y ahorita veremos la reacción de lupillo la bronca y romé a lupillo pues no creo que le guste muy bien este regreso pero bueno se esperaba no se esperaba ya que alfredo es alguien fuerte así que ahí lo tenemos regresando y regresa alfredo se equivoca los compañeros alfredo los demás nominados y regresa el alfredo como regreso por seguro hay los espero en calzones y así está la gente y pues bueno así fue la reacción de lupillo la bronca y romé al regreso de adame lupillo ribera dice que se regrese que se equivocaron y alfredo contesta con que pues olvidó su cepillo de dientes y por eso se regresó jaja así tenemos ahí vemos el recibimiento vengo por mi cepillo de dientes que lo tiene gente el primer salvado y que pues ustedes dirán quién será el siguiente adiós